Perdo la facha, no me he bañado, pero creo que es importante venir de mi parte a cerrar este tema de lo de mi ex amiga. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo pasaron las cosas para que entiendan qué fue lo que yo hice y no estén diciendo que me hizo todo público y está incitando al odio, lo cual no es verdad. Para mí fue un mes muy difícil porque me fui enterando poco a poco de las cosas, pero pues obviamente yo me enteraba y yo no creía, o sea, como de no, ella es mi amiga, obviamente no, pero pues cada vez personas me iban rectificando más, iban saliendo más pruebas, iban pasando más cosas. Quiero que entiendan el proceso. Ese proceso de ver como alguien que tú creías que conocías, que tú apoyaste desde el momento uno que conociste, de repente voltear a verla y decir quién eres, o sea, tres años de esta vida, pensé que eras una persona y eras otra. Y como ya dije anteriormente, fue poco a poco que me fui enterando de las cosas, pero el día que explotó todo fue cuando los vatos con los que yo salía ya confirmaron que sí había pasado. Solo que conmigo lo vieron mal porque soy una figura pública, pero yo nunca dije su nombre. Yo nada más puse tuite, te metiste con mis novios. Si hubiera tenido más novios te hubieras metido con más... Tenía una furia, una tristeza, un cóctel de sentimientos impresionante. Y pues obviamente ya con todas esas cosas envueltas, obviamente me puse a llorar en redes. Pero no era ni el primero ni el último día que yo lloré por esta situación. Literal, mis amigos se la pasaban llevándome a comer, sacándome a la calle, distrayéndome para que yo ya no estuviera mal por esto. Obviamente, pues me enojé y puse las cosas y no me arrepiento. ¿Saben por qué no me arrepiento? Porque nunca dije el nombre de ella. Jamás. Y nunca hice público las cosas, porque si no yo hubiera contado todo lo que hizo. Pero, aparte que ella lo hizo en momentos en los que yo estaba súper vulnerable, yo le mandaba fotos llorando. Ella sabía todo el contexto, o sea, no lo hizo... ¡Ay! ¡Chin! Me resbalé y me caí. Y pues claro que yo tengo pruebas y claro que muchas cosas, pero pues yo dije, si ella ya no me molesta, yo ya no la voy a molestar. Hasta aquí llegan las cosas. Solo que ayer su novio se puso a decirle a muchas personas, así por mensaje, que no, que no era verdad, que yo no tenía pruebas, que no sé qué, no sé qué. Y yo, si me siguen molestando, me voy a ver en la penosa necesidad de defenderme. Pero si a mí nadie me molesta, pues yo ya voy a dejar aquí las cosas. Para las personas que dicen que yo no le eché la culpa a los vatos, solo a ella, eso es mentira. Hay dos videos donde yo estoy llorando por mi primer novio y hay videos donde estoy contándoles cómo me ha sido infiel el otro. No, no dije el nombre de los tipos, pero tampoco dije el nombre de ella. No, no dije el nombre de ella.